Porque escuché a un ministro de estos, cuyo nombre es preferible olvidar, diciendo que lo mío es un capricho, lo que quería reformar el Poder Judicial, porque ellos no aceptaron que la Guardia Nacional perteneciera a la Secretaría de la Defensa y que por eso me enojé. Claro que quiero que la Guardia Nacional pertenezca a la Defensa, ¿pero por qué? Porque la Guardia Nacional nos costó mucho trabajo constituirla, tiene 120 mil elementos y no queremos que pase lo que sucedió con la Policía Federal que manejaba García Luna. Entonces, no queremos que pase eso con la Guardia Nacional, queremos que sea una rama de la Secretaría de la Defensa para encargarse de la seguridad pública y proteger a los mexicanos. No queremos que se corrompa, queremos cuidar. Pero este ministro sostiene que fue por eso, que me molesté. No, estoy molesto porque se han dedicado a liberar a presuntos delincuentes y porque está completamente echado a perder el Poder Judicial. Impera, predomina la corrupción, con rosas excepciones, y hace falta una reforma.